Muchísimas gracias, damas y caballeros, por seguir con nosotros. Aquí está el magistrado, Eris Olivares, quien es un dirigente del Partido Revolucionario Moderno y un hombre público, un hombre de Estado. Sí, un hombre de Estado. Ahí está en varias posiciones. Bienvenido, magistrado. Yo contentísimo. Es el primer programa del 2024. Ah, wow, previsión. Sí, comentando de una vez. Y yo había dicho, bueno, retorno después del lunes, pero me llamaron los amigos muy queridos y entonces cogí para acá. Y le agradecemos mucho que haya venido, porque usted tiene muchas cosas que informar. Usted era uno de los principales integrantes de la comisión que negoció alianzas a nombre del Partido Revolucionario Moderno, con muchas otras organizaciones. Y una de ellas fue la Ense País. Ya se sabe, porque se ha trascendido públicamente, y hoy inclusive un periódico lo da como un hecho, que Guillermo Moreno será el candidato a senador del Distrito Nacional. Hay otras cinco senadurías que el partido se había reservado. Cuéntenos esto y qué es lo que pasa, por qué no se dice ya, hasta en poco tiempo de las elecciones. Dentro del año, llegó el año. Sí, llegó el año definitivamente. Las alianzas van a jugar un papel muy importante para el triunfo amplio del PRM. Tanto en las 158 elecciones del 18 de febrero, como en las elecciones presidenciales y legislativas del 19 de mayo. Las más complejas son las elecciones de febrero, porque en ellas se van a elegir más de 3.000 cargos de elección popular. Y además, porque como señalaba, son 158 elecciones distintas en 158 municipios. Y a eso se le suma también... El voto preferencial. No, y los 235 distritos municipales. Pero también el hecho de que a partir de ahora, y eso es positivo porque elimina definitivamente el arrastre que es la creación de cuatro niveles de elección más. Ahora son siete, es decir, que tenemos el nivel presidencial que abarca al presidente y el vicepresidente, el nivel de senadores, el nivel de diputados. Es decir, que en las elecciones de mayo tendremos tres boletas distintas con sus tres urnas distintas. Y en febrero serán dos boletas con dos urnas, una en los municipios para el alcalde y otra para los regidores a través del voto preferencial, como decía Melissa. El voto preferencial que genera la complejidad del escrutinio. Bastante. Para la intervención de los escaños. Y que por lo tanto va a implicar un trabajo mucho más arduo para la Junta Central Electoral. Pero va a ser un año muy intenso, además de la campaña electoral que tiende ahora a partir del lunes a despegar con mucha fuerza. ¿Será algo el lunes? Sí, eso, se acabó la tregua. Magistrado, las seis senadurías que el partido se reservó y las alianzas que se han tejido alrededor de ellos. Bueno, hay varias senadurías que están definidas. ¿De esas seis? De las seis está definida la Vega, que es el aliado, Ramón Rogelio Genao. Quedó definida también la senaduría de la Romana, que es Fran Martínez del Partido Reformista Socialistiano. Resucitó, Fran Martínez. Y ya está definida la senaduría de la Altagracia, que es el actual alcalde de Cholitín. Ah, Cholitín, ah, pero fue premiado. Por eso era que no gritaba. Tenemos pendiente la senaduría de Barahona, que ya en los próximos días, conjuntamente con la senaduría de Santiago y la senaduría del Distrito Nacional, que son las que están pendientes, se anunciará al país quiénes serán los candidatos que la ocupan. Pero en el caso del Distrito Nacional, porque si la oposición o un partido diferente al PRM, tiene la de la Altagracia. Igual está ocurriendo en la Romana. Yo estoy sospechando que en el Distrito Nacional de Santiago va a pasar lo mismo. Y aquí sería Guillermo Moreno. Bueno, y eso está trascendido. Confírmenos o desmiéntanos. Bueno, eso se va a hacer público ya, definitivamente. Que es la información en los próximos días. Si se va a hacer público es porque es cierto. En los próximos días de este mes. De este mes. Pues se meten en peligro. Y Santiago es Valentín. Al principio del mes. Julio César Valentín es de Santiago. No se ha hablado de eso. Me dicen que el presidente está tratando de convencer a Eduardo Estrella de que se presente otra vez. Es la información que tengo. Don Eduardo es una de esas personas que cuando dice no, es no. Sí, pero al presidente hubo gente que le dijo que no. Carolina Mejía le dijo que no y el presidente la convenció. Bueno, pero don Eduardo, ojalá fuera así, pero don Eduardo, porque ha sido un gran senador. Una figura política respetada de este país. Y anda para mí. Es una excelente presidencia del Senado y es una persona que goza del aprecio del presidente de la República. Es una persona de su confianza. Entonces sería Julio César Valentín. En ese sentido, próximamente se anunciará quién será el candidato de la provincia de Santiago. Pero ¿por qué usted anuncia? Y eso no hay ninguna preocupación. ¿Por qué magistrado se anuncia el de la Romana? Se anuncia el de la Altagracia. El de la Vega. El de la Vega. Iban tres de cinco. Sí. Y no se pueden anunciar, bueno, quedan tres, tres de seis. Quedan Barahona, Santiago y el Distrito Nacional. Sí, se va a anunciar. El Distrito Nacional se va a anunciar ya muy próximamente. Se le va a anunciar al país. Claro, ya lo sabemos. La Alianza País lo anunció el candidato presidencial. El candidato se va a anunciar en los próximos días. Yo pienso que... ¿Y el de Santiago? Mire lo que pasa. ¿Por qué nosotros lo hemos tomado con tanta calma? Y la gente dice, bueno, pero ¿por qué? Y la oposición se preocupaba más que nosotros. Bueno, porque nosotros estamos absolutamente seguros del triunfo. No tenemos preocupación en el distrito. Pero magistrado, dicen que el candidato a senador de la Alianza... Rescate RV. Ajá. Omar Fernández. No le gana a nadie. No tiene ninguna posibilidad. ¿Cómo va a ser? Un muchacho joven, inteligente. No tiene ninguna posibilidad. Ustedes tienen números. No la tenía contra la compañera Faride, ni la tiene tampoco contra... ¿Contra qué? ...el candidato que le presentaremos a los electores de la capital. No tiene ninguna posibilidad. Y por eso estamos tranquilos. No nos preocupa. Más preocupados están los candidatos de la oposición que saben que no tienen ninguna posibilidad de competir frente a un partido que tiene una intención de voto de casi el 50% en el Distrito Nacional. Es decir, que la razón de fuerza del pueblo de tratar de colocar un candidato temprano era precisamente con la esperanza de generar un nivel de apoyo que le permitiera competir. Y eso no ha ocurrido. Su candidato ve las redes sociales y las opiniones. Bueno, pero estaba solo. Estaba solo. Estaba solo todavía. Estaba solo en una burbuja que se ha creado que no tiene ninguna posibilidad de mantenerse en el aire. Y por lo tanto, la senaduría del Distrito Nacional es una senaduría... Dicen que ese muchacho tiene una influencia enorme en la juventud de la capital. En el voto joven. En el voto joven. ¿Y quién lo ha dicho? ¿Quién lo ha dicho? Ayer me publicaba una encuesta. Bueno, pero la encuesta, ¿quién la publicó? Porque ni Galo, ni las principales encuestas más acreditadas del país hablan de eso. Entonces, de todas maneras, el 19 de mayo, en las urnas, se verá que la candidatura de la senaduría del Distrito Nacional no es una ilusión, no es una burbuja. Es una realidad. Y la campaña no ha empezado para la senaduría del Distrito Nacional. La campaña empezará próximamente. Y es una campaña que, sin lugar a dudas, colocará la realidad electoral en su justa dimensión en la que el PRM ganará, y sus aliados, ganarán la senaduría de una manera amplísima. Nunca estuvo en riesgo la posibilidad de retener la senaduría del Distrito. Nunca lo estuvo. Bien, Jair Dorado, otro tema que quisiéramos abordar con usted es el que tiene que ver con el Colegio de Abogados y la decisión que tomó el Tribunal Superior Electoral frente al caso. Por el caso fue llevado allí y el tribunal falló en favor de la parte en la que usted ha estado involucrado, porque usted ha estado participando en este proceso. Y le han entrado al Tribunal Superior Electoral, dice que no tiene facultad, la ley no lo faculta para esto. Usted, háblenme como jurista, además de experimentado en los asuntos electorales. ¿Tiene o no facultad al Tribunal Superior Electoral para conocer conflictos de gremios? Mire, nosotros entramos en el debate sobre las elecciones del Colegio de Abogados en un momento en el que el presidente Fernández y Abel Martínez politizaron ese proceso. Recuerden que ofreció el presidente Fernández dos declaraciones, nunca un presidente o candidato a presidente. Había hecho ese tipo de planteamientos, se había involucrado de esa manera en unas elecciones gremiales. Y en ese sentido, en una marcha, ofreció unas declaraciones proclamando ganador a su candidato y luego lo hizo en otra actividad. Y Abel ya lo había hecho también, manifestando que se trataba de un triunfo de rescate de RD y todo eso. Entonces, ante esa situación, yo intervine e hice un planteamiento sobre ello. Pero ya es un tema que están manejando los abogados, los candidatos y demás. De modo que, ojalá eso se resuelva lo más pronto posible. Está judicializado, de modo que serán los tribunales quienes tomarán la decisión sobre las arbitrariedades y el desconocimiento de la voluntad de los abogados que fue expresada en las urnas. Pero usted como experto electoral... Y que luego de hecho el escrutinio, fue desconocido el resultado mediante las maniobras que todo el mundo conoce. El tema de la competencia del Tribunal Superior Electoral, y ahí insisto, usted como experto en estos temas, ¿tiene el Tribunal Superior Electoral competencia para determinar asuntos que corresponden a gremios? Bueno, los contenciosos que se producen en los gremios van a un tribunal jurisdiccional. Ahora existe un tribunal jurisdiccional especializado, que es el Tribunal Superior Electoral, y ellos hicieron un reglamento a principio del año pasado que abarca los conflictos gremiales y señala que en caso de amparo, o sea que está establecido ahí y eso no había sido discutido por nadie. De modo que en ese sentido, esa es la situación. Es un tribunal especializado, de modo que se podría decir que es el tribunal jurisdiccional natural, porque es especializado en temas de elecciones. Muy bien. Maite, le voy a agradecerle a usted que siempre está dispuesto a venir a conversar con la población. Nosotros somos simples intermediarios en esto. Un mensaje final de las arterias, ¿cuál es su principal acción ahora? Ahora entramos a la... Ya se cerraron las alianzas, ¿verdad? Sí, sí, ya... Bueno, las alianzas en el nivel municipal, que son las primeras elecciones. El 4 de marzo definitivamente se presentan las candidaturas de los niveles presidencial y congresual. Eso está armado. De modo que las alianzas para el nivel congresual y presidencial se van a formalizar ya en los próximos días, pero como usted señala, estamos muy avanzados en lo que tiene que ver con las alianzas en el nivel congresual. Prácticamente falta formalizar algunas cosas. Esa es la fase a la que entramos ahora y que concluiremos. Luego ya el tema es la campaña intensa para ganar con una votación muy superior al 55% en el nivel presidencial, que estará precedido de un gran triunfo. En la inmensa mayoría de los municipios de la República Dominicana y los distritos municipales, que será el preludio de lo que ocurrirá el 19 de mayo. Muchísimas gracias. Amigas y amigos, vamos a hacer una pausa y regresamos para conversar con el... Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa. ¡Gracias! ¡Gracias!